Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Yo Influyo. El pasado mes de diciembre se firmó, se aprobó en el Congreso de la Unión, la Reforma Educativa, una reforma al artículo tercero constitucional que establece básicamente la obligatoriedad de la evaluación para los profesores, tanto para que puedan permanecer en el sistema docente como para aquellos que ingresan por vez primera a este sistema. Pero otro de los avances muy importantes de esta reforma es que se incluyó el derecho de los padres de familia a participar en la definición de los contenidos y programas educativos. Este es un hecho sustancial. Durante muchos años, décadas, tuvimos en México un sistema educativo muy estatista. Es decir, el Estado era el que definía los contenidos, los programas, la administración de las propias escuelas, los horarios. Y el Estado prácticamente era todopoderoso en ese sentido. No permitía que otros actores sociales pudieran participar en ese proceso educativo que es tan importante para el desarrollo de las nuevas generaciones del país. En los últimos años, en los últimos gobiernos, sobre todo en el de Felipe Calderón, se dieron avances en un sentido distinto. Es decir, incorporar a los padres de familia a las decisiones más importantes que tienen que ver con la educación de sus hijos. Se crearon así los consejos escolares de participación social en los cuales los padres de familia podían tomar también decisiones sobre la propia escuela en la cual estaban estudiando sus hijos. Y estos avances que empezaron a caminar en el gobierno pasado, ahora encuentran su culminación en la reforma constitucional, donde ya explícitamente en el artículo tercero constitucional se reconoce este derecho de los padres de familia a participar en la definición de los programas educativos. ¿Quién más que los padres de familia pueden estar interesados en que sus hijos reciban una educación de calidad? Pero además es un tema también de que los padres de familia tienen pues todo el derecho a decidir cómo debe de ser la educación que reciban sus hijos, qué tipo de contenidos van a recibir estos hijos. Es decir, los hijos no son un monopolio del Estado. El Estado no tiene que adoctrinar a los hijos, sino que el Estado tiene que ser simplemente un coadyuvante para que esta educación que empieza en el hogar pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Por eso esta reforma es una reforma tan importante y supone sin duda un paso trascendental en lo que ha sido la historia de la educación en México. Ahora está pendiente que esa reforma constitucional se pueda aterrizar en la ley secundaria y en la ley reglamentaria pues para que ahí se establezcan ya las condiciones concretas en las cuales se daría esta participación de los padres de familia. Pero sin duda lo que se consiguió el pasado mes de diciembre en esta reforma constitucional es un gran avance en la historia de la educación en México y sobre todo en el derecho que tienen los padres de familia a participar en la educación de sus hijos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Nota al Pie. Para Yo Influyo, Fernando Rodríguez Doval. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.